Esta mañana, madres de alumnos de la Escuela Teniente Candelaria se reunieron para denunciar hechos de violencia registrados en el establecimiento de la Base Aérea en Paraná. El nivel de violencia que existe adentro de la escuela es insostenible ya. Esto que le pasó a mi hijo el día martes 9. ¿Qué le pasó, Carolina? Él estaba en hora libre esperando el ingreso a taller. Mi hijo fue atacado por otro chico de la institución mayor que él. Mi hijo tiene 12 años, este chico tiene 16, 17, no lo sé bien. Y le pegó dos piñas en la cara. Esas piñas le lastimaron toda la nariz, toda la boca y le quebraron un diente. Y desde la escuela lo único que hicieron fue un papelito contando lo que sucedió y nada más. Bueno, mi hijo viene sufriendo bullying también hace desde septiembre que empezaron a juntar las burbujas. Reviso su celular y encuentro un video donde a él me lo golpeaban en los baños de talleres. Chicos ahora no tienen acceso al baño porque hubo una situación de agresión con cuchillo dentro de los baños. Y no nos dejan pasar. Nos informó la gendarme que los padres no tenemos acceso hoy a la escuela. Conocida la acusación, la madre del chico al que habían señalado como agresor dio su versión y coincidió en cuanto a la falta de medidas para controlar la situación por parte de las autoridades del establecimiento. Esto viene desde marzo. Mi hijo ha sido agredido en reiteradas oportunidades. Hay actas firmadas en la escuela. Nos hemos apersonado con mi esposo. Hemos pedido soluciones en las autoridades de la escuela. Y la señora rectora jamás se hizo responsable de tal situación. A tal punto que el día 27 de septiembre mi hijo fue atado con un cordón a un banco, mi hijo de 12 años, y fue cortado con navajas. Hay denuncias policiales, denuncias en fiscalía. Nos está acompañando el Comnaf por toda esta investigación. Y los únicos que estuvieron a la altura de las circunstancias fue la señora directora departamental de escuela Adela Ramírez y el doctor Pablo Obaid. Que han sido los que nos han estado acompañando en esta situación, mientras que la señora rectora le proporcionó mis datos personales hasta número de teléfono y domicilio a esta familia agresora. Tan difíciles las cosas porque mi hijo, que va cuarto año, reaccionó cansado del acoso constante hacia su hermano menor. Paola, ¿qué deciden ustedes como papás ante esta situación? ¿Qué va a pasar con los chicos que estaban concurriendo a la escuela? ¿Ahora no están yendo? No están yendo porque de ser víctimas pasaron a ser los vándalos.